Hola y bienvenidos de nuevo a una nueva entrega de vamos a probar, en esta ocasión vamos a probar Starseed Pilgrim Que si he de ser sincero, la verdad no tengo ni idea de como se juega Vamos a kick down A ver Como se juega esto Ah mira Vale Vámonos aquí ¿Por qué teraro? Vale No entiendo este juego ¿Vale? Que paranoia de juego A ver Esto es para volver No entiendo este juego ¿Cuál es el objetivo? No entiendo este juego No entiendo este juego Parece como si se estuviera expandiendo una especie de oscuridad No entiendo este juego No entiendo este juego No entiendo nada de este juego No entiendo 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 este juego No sé si esto es una paranoia en la finalidad o qué. No puedo saltar. ¿Qué ha pasado? Dios mío. No puedo saltar. No puedo saltar. No puedo saltar. A ver. ¿Ale que crece? Crece amor. No puedo saltar. Venga, vamos para arriba. Anda mira. No me imaginaba. Estoy atrapado. Pues no, no tenía que ir hacia la estrella. ¿Qué demonios se supone que tengo que hacer aquí? A ver. Esto es de arriba. No. 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 vale, con esto voy haciendo crecer vale, con este voy a crecerlo verde vale, ahora este pero nos vamos hacia arriba otra vez y más hacia arriba si como piensas el tetris lo que estoy haciendo crecer la austeridad creo que me está a punto de llegar vale, 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 vale hostia, me acabo de hacer anda, mira y vuelvo aquí no sé lo que tengo que hacer este juego es muy raro pero señores, este ha sido Starship Pilgrim un juego que seguramente he pillado por que no tengo ni idea de cómo se juega si alguien tiene alguna pista por favor, en los comentarios muchas gracias por seguirme y hasta la próxima